y están corriendo riesgo, riesgo real. Y él sabe que nosotros le dijimos el nombre del general que estaba ligado a Bianca la Gorda y que está encargado de matarlo a él. Lo mismo el nombre del colombiano que está en el país y que él se burló de nosotros. Ahora que coja, que coja. Y no corremos riesgo nosotros, nosotros no corremos riesgo por lo que le estamos diciendo. Él lo que hizo fue burlarse de nosotros. Le dimos nombres y fotografías porque esos no las trajeron. Lo que está pasando con Figueroa, Figueroa y Sobeida corren riesgo. Es verdad. ¿Qué riesgo? Que su socio dominicano quieran borrar el expediente. Que sus socios dominicanos no quieren que ellos lo mencionen. Ahí hay una fotografía que le dice a ustedes que todo es un show, pero no deja de tener riesgo. Yo quisiera ver si aparece la fotografía, esa fotografía. ¿Ustedes creen que es justo que traiga un avión, una muchacha, con un expediente nada más de lavado? Traen a Sobeida con un expediente de lavado. Le meten un casco. La meten en un operativo que parece que trajeron a Al Capone o a Bin Laden. Acusada solamente de lavado. Lo único, decíamos de chiste, lo único que tiene que ella declarar en ese tribunal. Ella lo que tiene que decir, yo no tengo que ver con droga, yo lo que soy es un cuero que cobro mucho cuarto. Yo soy un cuero caro. Y se acabó. Que compro cartera de Louis Vuitton. Y ahí se acaba el programa y sale. Como mismo está el señor Figueroa, en la fotografía esa que pusimos allá de Puerto Rico, con sus compañeros de trabajo. Ustedes lo ven con esposa ahí, hablando con los jefes de la policía y los jefes de la DEA y los Marshall. No, porque es una conversación de iguales. Él vino a hacer un trabajo aquí. Lo van ahora a condenar. ¿Ustedes saben a qué? A cumplir su condena. Ya le hizo su trabajo. Los que están asustados son los que están aquí ahora. Esos son los que están asustados. Ella por lavado y va a salir perfectamente de la cárcel. Toda esa sangre se perdió. Porque eso fue un paréntesis. De manera que no hay que tener temor ni nada. Ellos sí tienen que tener problemas. Ahora están asustados y están sacando a la familia. Pero a ellos se les dijo. ¿Quiénes y quiénes los iban a matar? ¿Y quiénes mataron? ¿Y quiénes van a seguir? ¿Por qué? Porque limpiaron la DNCD. Limpiaron la DNCD. Y esa DNCD es el primer cártel de drogas que hay aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!